El momento de volar como si fuera una gaviota llegó para una de las hijas de la actriz Angélica Rivera y un nuevo escándalo sobre el escape a Estados Unidos invadió las redes sociales. Hablamos con esto de Fernanda Castro. El ideal de Fernanda Castro de ingresar a una de las más prestigiosas universidades del mundo, el Berklee College of Music, para dar paso a su sueño de ser una famosa cantante la llevó a dejar México con el objetivo de volar alto. Tras recibir la noticia de su ingreso a la universidad, la hija de Angélica Rivera no duda en transmitir su alegría por iniciar una nueva vida en otro país, pero ante esto ya surgieron varias hipótesis sobre su lugar de residencia. La carrera que Fernanda Castro planea forjar la obligó a tomar decisiones difíciles, por lo que se tuvo que despedir de su amada familia e irse de México y a raíz de esto los internautas se preguntaron dónde viviría. La hija de Angélica Rivera aseguró que sus seres queridos no dudaron en visitarla y en externar el orgullo que sienten al verla un paso más cerca de cumplir su sueño de ser una gran cantante. Su hermana Sofía Castro fue incluso a Boston para visitar a su hermana y compartir bellos momentos, generando toda clase de reacciones y una de ellas aludió a la mansión con la que criticaron hace unas semanas a Angélica Rivera. Fuentes cercanas afirman que Sofía y Fernanda podrían estar viviendo con su madre Angélica Rivera en la lujosa casota en Los Ángeles, California, sin embargo, dicha información permanece en el plano del rumor. A pesar de que Angélica Rivera declaró que la tasa de 63 millones de pesos en Los Ángeles es rentada por el padre de sus hijas, hay quienes aseguran que la información es completamente falsa. Es necesario aclarar que todo apunta rumores que no se confirmaron al 100%, por lo que serán las estrellas implicadas en la noticia quienes romperán el silencio sobre lo que realmente ocurre en sus vidas. Fotografía Twitter con información de Hola, y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!